Bueno, estamos trabajando desde el laboratorio MIG, como lo venimos haciendo desde hace algunos años atrás, intentando un poco conocer al grupo de ingresantes y también compartir con ellos algunos conocimientos que tenemos construidos de años anteriores. Hoy particularmente trabajamos sobre dos cuestiones que tienen que ver con sus preferencias vocacionales, entonces los invitamos a volver a pensar en la elección que han realizado porque partimos del convencimiento y de lo que dicen varios estudios y de lo que dicen las experiencias de muchos chicos, que estar convencido y de que a uno le guste lo que empieza a estudiar es una cuestión muy importante para ir adelante en el camino y para sortear las dificultades que puedan aparecer. Y por otro lado, trabajamos también sobre cuestiones que tienen que ver con la motivación, con las metas de ellos como estudiantes universitarios, los invitamos a reflexionar sobre eso y afrontar la vida universitaria con compromiso, con responsabilidad, pero también con disfrute, acompañado por el disfrute. Y bueno, en ese marco están las actividades pensadas para hoy, que son las del primer encuentro. Después tenemos dos encuentros más, previstos para el 24 y el 8 de marzo. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? ¿Participan activamente de cada una de estas iniciativas? Sí, sí, ya hemos tenido en el primer turno de la mañana tres comisiones y bueno, las participaciones en años anteriores han sido siempre muy positivas y sí, se prenden en las actividades y colaboran con el objetivo del laboratorio que es recoger información para ponerla a disposición de la facultad y para que la facultad pueda usar esa información para mejorar la formación de las generaciones de ingenieros.